Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles convocan a la comunidad de Barranca Bermeja a una nueva jornada de paro nacional que se llevará a cabo este 19 de noviembre. Esta actividad se hará con el ánimo de defender los derechos humanos en la ciudad. Estamos invitando a la gran jornada nacional que se realizará en Barranca Bermeja el 19 de noviembre a las 9 de la mañana frente a la Policlínica de Ecopetrol donde vamos a participar en una gran movilización por las calles de Barranca Bermeja, por el derecho a la vida, por las libertades, por la democracia, por los derechos económicos de los ciudadanos, por los derechos de los jóvenes, por la renta básica, por la salud, por todos los derechos de la población. En esta nueva movilización también hará parte la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Doris Flores Anaya asegura que una de las razones para salir a marchar tiene que ver con el salario mínimo con el fin de que lleguen a modificarlo. Tenemos un tema nuevo que es el salario mínimo. Hoy las centrales obreras están unificadas frente al salario mínimo. Se piden un millón de pesos y 127 mil pesos para lo que es el subsidio de transporte. Pero además el otro tema es contra el proyecto 010. En este pliego de peticiones que harán en esta oportunidad al Gobierno Nacional, los estudiantes harán presencia levantando una voz de protesta en contra de la modalidad de alternancia en las clases. Invitamos a todos los estudiantes a la próxima jornada de paro que se realizará el día 19 de noviembre frente a la Policlínica de Copetrol en la Carpa de la Resistencia a las 9 de la mañana. Hagamos valer nuestros derechos como estudiantes. Que no se apague nuestra voz, no al alternancia. La marcha convocada para este 19 de noviembre tendrá como punto de encuentro la Policlínica y se movilizará hasta la plazoleta cívica Luis Pinilla Rueda.